Hola familia, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Hoy vamos a estar viendo cómo podemos poner nuestra aplicación del Aravel en varios idiomas. ¡Vamos a ello! Lo primero que tenemos que hacer es instalar un proyecto del Aravel. En este caso lo vamos a llamar idiomas. Esto tarda un poquito. Perfecto, una vez que lo tenemos descargado, vamos a entrar en él con nuestro editor de código. En mi caso es Visual Studio Code. Tenemos una estructura de carpetas normal del Aravel. Dentro de esta estructura de carpetas hay un sitio donde están los idiomas, que es la carpeta de lang. En esta carpeta ya tenemos por defecto el idioma en inglés, pero vamos a poner un idioma nuevo como puede ser el español. Para eso vamos a crear una nueva carpeta llamada ES. Vamos a poner la que esté colgando de lang, vamos a moverla. Y dentro de esta carpeta vamos a poner, por ejemplo, un nuevo fichero llamado común.php. Este fichero común tiene que estar tanto en el idioma en español como en el idioma en inglés. Vamos a ver la estructura de uno de estos ficheros, como por ejemplo el de validación. Al final, estos ficheros lo que retornan es unas claves valores de lo que queremos traducir. Vamos a crear nuestro primer fichero de común. Vamos a cerrar esta llave y vamos a crear nuestra primera par de keys values de traducción. Por ejemplo, vamos a poner bienvenido y en este caso en inglés es welcome. Vamos a poner coma para poner más. Después, por ejemplo, inicio, home. Bien, esto mismo lo tenemos que copiar en el de español, pero en esta vez bienvenido y en vez de home, inicio. Perfecto, ya tenemos nuestra traducción de estas keys en el idioma que queremos, en este caso español y en este otro caso en inglés. Vamos a ver cómo podemos utilizar estas keys en nuestras vistas de Blade. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es habilitar nuestro servidor de phpArtisanServe. Ya tenemos nuestro servidor web para poder hacer pruebas. Vamos a abrir un navegador y ponemos 127.0018000. Perfecto, ya tenemos una vista Blade precargada. Vamos a ver esta vista. Nos dirigimos a Visual Studio Code, a Recursos, Vistas y Welcome Blade. Esta es la vista que estamos viendo en este momento. Hemos hecho algunas modificaciones para que este fichero al final solo tenga esta vista. El icono del árabe y un título llamado Traducciones y un texto. Vamos a ver cómo podemos traducir bienvenido al inicio. Para eso, venimos aquí donde pone bienvenido al inicio, lo cambiamos, vamos a poner bienvenido, lo guardamos, actualizamos y ahí tenemos el texto. Bien, vamos a poner este texto en el idioma por defecto que tiene el árabe. Vamos a quitar bienvenido y vamos a abrir la doble llave. Barra baja, barra baja, abrimos los corchetes y le indicamos lo primero el nombre del fichero donde están nuestras variables de traducción. Bueno, en este caso era común, punto, bienvenido. Vamos a guardar y ahí lo tenemos, welcome. ¿Por qué nos lo pone en inglés? Bien, si nos dirigimos a config app, aquí vamos a tener el idioma por defecto que va a cargar nuestra aplicación. Si ahora lo ponemos en es y guardamos y actualizamos, vemos cómo automáticamente nos pone bienvenido en español. Vamos a cambiarlo de nuevo a inglés, guardamos, actualizamos y ya está cambiando las traducciones. Pero esto no es muy útil, tener que ir a la configuración del árabe y estar cambiando el locale de nuestra aplicación. Para eso podemos hacer un botón que cambie en tiempo real el idioma de nuestra aplicación. Vamos a hacerlo. Nos dirigimos a la vista de Welcome Blade. Justo antes del bienvenido vamos a crear un hipervínculo que cambie el idioma. Vamos a crear dos, uno en español y otro en inglés. Bien, ya hemos creado estos dos botones, bueno, son hipervínculos, que van a cambiar el idioma de nuestra aplicación en español y en inglés. Vamos a crear esta ruta. Para eso nos venimos a web.php y la vamos a crear. Esa ruta lo que va a hacer es que va a poner en una variable de sesión nuestro idioma y vamos a ver por qué. Después vamos a irnos a config y vamos a crear un nuevo fichero. Lo vamos a llamar locale.php. Este fichero lo que va a tener es un array de idiomas que vamos a poder utilizar en nuestra aplicación. ¿Vale? Entonces guardamos y continuamos. Ahora vamos a crear un middleware. ¿Dónde están los middleware? En app.http.middleware. Vamos a crear uno nuevo llamado locale.middleware.php. Este middleware lo que hace es que va a comprobar que el estado de nuestras locales están en true o false, como habíamos puesto en nuestro ficherito, aquí lo tenemos, status true, y va a establecer el local de toda la aplicación de Laravel, tanto la hora como los idiomas. Ahora tenemos que habilitar este middleware. Para eso nos tenemos que ir a kernel.php y en la sección de web lo añadimos. Vamos a guardar y una vez que lo tenemos guardado en middleware vamos a irnos a nuestra aplicación. Vamos a actualizar, está en inglés, pero si pinchamos en español, voilà, se pone en español, y si pinchamos en inglés, se pone en inglés. Ya tenemos cómo traducir nuestras aplicaciones de Laravel de una forma muy sencilla y rápida. Es importante tener el middleware para que pueda traducir tanto los textos como la hora del sistema. Pero vamos a hacer más ejemplos. Vamos a irnos de nuevo a nuestro común.php que tenemos en los idiomas. Vamos a hacer que está aquí, dependiendo de un valor que le pasemos, diga hay una manzana o hay varias manzanas. Vamos a copiar esta línea tanto en español como en inglés, la traducimos, y vamos a ver qué tenemos que poner en nuestro blade. En nuestro blade tenemos que poner lo siguiente, abrimos las llaves y escribimos transchoice, abrimos, común.apples, y le pasamos un valor. Si le digo 1, guardamos, nos dirigimos a nuestra aplicación, y como veis, there is one apple. Si lo cambiamos y le ponemos, yo que sé, 2, guardamos y actualizamos, ha cambiado nuestro literal. Ahora pone que hay varias manzanas. Y lo mismo si lo ponemos en español. Hay varias manzanas, lo ponemos ahora en un 1, guardamos, hay una manzana. También podemos reemplazar variables dentro de nuestras traducciones. Por ejemplo, vamos a poner hello y lo que ponemos es hello espacio dos puntos name va a ser la variable que vamos a cambiar. Copiamos, pegamos en el español, cambiamos el hello por hola, y vamos a ver cómo lo podemos poner en nuestro blade. Copiamos el bloque de arriba y vamos a ver cómo traducimos ese hola, mandándole un nombre como puede ser Ismael. Llamamos a la key como un punto hello y le mandamos una variable referenciada como siempre. Guardamos, actualizamos, y ahí tenemos hola Ismael, y en inglés, hello Ismael. Perfecto, hemos estado viendo en este vídeo súper rápido la manera de que tenemos de poner traducciones en nuestras aplicaciones del Arable de una forma muy sencilla. Y hemos podido ver la potencia que tienen las traducciones del Arable pudiendo incluso trabajar con plurales o incluso mandando variables a nuestras traducciones. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un fuerte like y si no estáis suscritos, dadle al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de nuevos vídeos del canal. Recordad que tenéis una comunidad que está en auge en el Discord del Rincón de Isma y tenéis el link abajo en la descripción. Además, los lunes y los miércoles de 6 a 7 de la tarde tendremos un streaming en el canal de Twitch del Rincón de Isma. Estad muy atentos a nuestro Discord porque ahí pongo anuncios si empiezo antes o si empiezo después esos streaming. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el Rincón de Isma. Pero no te vayas todavía porque debajo de mi cabecita vas a tener un vídeo que te va a ayudar fijo y a mi derecha un vídeo que te va a gustar seguro.